¡Bienvenidos a Villa Alegría! Ay, acabo de darle una mordida a algo súper picoso. Entonces, disculpen, y Claudia también le dio una mordida. Sí, pero la neta, yo nada más agarré un trocito porque pude sentir el picor desde muchísimo antes. Hoy vamos a hablar sobre un tema que estamos muy emocionados. Muy controversial, la neta. Sí, por eso. Pasaron muchos años de nuestro silencio y ahora lo vamos a destapar todo. Esto va a delatar nuestra edad. Se sabe que este año la inflación es histórica, entonces eso nos inspiró para hablar de finanzas, de comida y de diversión. De la oferta y la demanda explicada para... Clase de economía. Si tú sabes, yo te creo. El día de hoy vamos a hablar de el recreo. ¿Cómo era tu experiencia? La primer mafia del poder que yo conocí fue la señora de la tiendita. ¿Estaba cañón lo barato que era? No, en todas partes era barato. Yo estuve en dos colegios en mi vida. En tres. En tres colegios y no sé si era por la zona donde estaban, o sea que eran municipios diferentes, pero la comida variaba de precio. Cuando estaba en San Nicolás, en el colegio de San Nicolás la salsa costaba cincuenta centavos. ¿Cuánto dinero te daban para el recreo? Mis papás, mi tía Lupita que era mi tía abuela me mandaba siempre un sándwich de huevito en pan blanco con la servilleta, entonces sí me tardaba como la mitad del recreo en quitarle ¿saben? Cuando se remoja el panecito. Y a veces me daban diez pesos. Igual, la cantidad era diez pesos, pero en secundaria ya me tenían que dar veinte. No, en secundaria ni cincuenta eran suficientes. Pero como me daban diez pesos para mí los ricos eran los que comían pizza porque la pizza valía doce pesos. Es que eras un niño comiéndote una pizza entera. Para mí era como, ¿qué pego con esos millonarios? O sea, yo era de que me alcanzaba para tres, cuatro tacos que costaban los tacos costaban dos cincuenta. No, y era tres trozos de carne picada. No, estos sí estaban bien servidos. Estos no estaban bien servidos. Había como una mafia extraña de que los maestros se podían meter en la fila y a los maestros... Ah, ellos tenían inmunidad diplomática. Ellos decían... Les fiaban. Y si, no sé, tú eras el quinto niño en la fila. O sea, alcanzabas a ver que el picadillo ya estaba escaseando. Se sabe que uno salía corriendo como Naruto, güey. Porque se iba a acabar. O sea, tú decías, güey, tú sabías cuando iba a sonar el timbre y te estaban dictando algo y la piernita era como métele nitromorra, que yo tengo que salir a comer. Hay que tragar. Para mí, los psicópatas eran los que se iban a jugar. O sea, los que iban a separar la portería primero. Güey, no vas a comer. O sea, tu prioridad es jugar fútbol en vez de tragar. Es sudar, llegar viendo a chivo. Esa es tu p*** prioridad. No, yo no. Yo la verdad fui de las que siempre llevo lonche hasta secundaria, que ya no. Pero yo nunca sufrí esas filas peregranas nacionales en la tienda. O sea, yo sí llevaba lonche a veces, pero era especial el poder decir comichetos. Voy a la tiendita. Voy a comer chetos y un taco. Me encantaban las viboritas con crema y salsa. Es que había una diferencia, porque esas no las vendían en mi tiendita. Esas las vendían afuera, porque ese era otro universo ilimitado. El señor del carrito que se pusiera fuera de cualquier colegio o primaria pública, billonario. Que esto es algo que si hay gente, y seguro hay gente viendo y escuchando de otros países, afuera de las escuelas. Donde te vendan comida afuera de tu escuela, no importa que sea. Ajá. Esa es. Pero lo que es bizarro internacionalmente es que nos vendían helado con chile. Ah, y los de la Rafa. Sí, los de limón y de mango. En unos vasitos azules chiquitos. Chiquititos. Deliciosos. Con una cuchara que aguantaba cinco cucharadas y se acababa. No, hombre, pues esas cosas nada más era un sorbo y ya. Ah, aparte, te las comías así, porque a veces ni te dan cucharas, entonces era, y los duritos. Qué rico. Se me antojó uno ya. Qué delicia. Qué rico. Esa crema dudosa de extraña procedencia. Es que te acuerdas que era como un botecito rojo, pero la parte de arriba ya tenía un crust. O sea, tenía una costra ya. Ya tenía la costra de ira como. O sea, ese bote de crema ya le habían echado agua, leche, para que aguantara más. Que ya tenía una capa que sobrepasaba el tipo de la tapa, güey. Chefskis. Le daba más sabor. Delicatesen. Generaciones de crema. ¿Cuál era tu comida favorita de la tiendita? En primaria y en secundaria, porque normalmente varía el alimento. En primaria yo me sentía el más nutrido cuando nos daban taquitos. O sea, cuando compraba taquitos. De harina. Era de harina. Era taco de harina. Así que harina y picadillo, chicharrón. Y luego se preguntan por qué la obesidad es el número uno en el país como México. Ya sé. Hamburguesas no me acuerdo si había. Según yo no. No, esa ya era para niños muy, muy burgueses. No. En mi primaria solamente había pizzas, pizzas chiquitas, congeladas, tacos y tortas. Oh. Torta de jamón y queso con un trozo de lechuga. Es que fíjate que a mí no me gusta. Sentía que era una trampa comprar un sándwich en la tiendita cuando eso me lo podían mandar mis papás. Ok. Entonces era como aquí tengo acceso. Es que a lo que tus papás no te daban. Exacto. Porque aquí yo soy dueño de mi dinero. Yo tengo el poder. Yo soy el administrador de mis bienes. Ok. Y lo que sí, o sea, hubo un momento en el que capitalismo venció. Y ya no me importaba nutrirme. Solo quería tazos. Entonces. Tú eras ese niño que le iba pidiendo a la gente como limosnero de que te salió un tazo. Como cricoso. Te salió un tazo. No, porque yo juntaba mis propios tazos. Pero aparte era horrible. O sea. ¿Sabes que me daba asco? ¿Sabes cuándo? Ustedes que le hacían así. Ya vamos a jugar. Qué asco. Sí, me da mucho asco. Por eso no jugaba tanto. Aparte me da miedo perder. Pero aparte mi pedo más grande. Recién lamido el tazo. ¿Sabes cómo en Hogwarts cuando ya está valiendo todo? Y ya todos tienen miedo y realmente solo están ahí porque ya pagaron la descripción. Porque sale cara la descripción a Hogwarts. Sí, lo claro. Así sentía yo cuando tenías de que un tazo nuevo y te lo veía un maestro y decía aquí no puedes traer esas cosas. Eran cosas prohibidas. Uno porque es un juguete y dos porque Pokémon era del diablo en mi colegio católico tercermundista. Recuerdo el primer día de clases. No, ni siquiera era, o sea, era tercero. Existía preprimaria. Ajá. Un año de preprimaria, güey. La preparación psicológica para la tortura. Para los peores seis años de tu vida, ok. Exacto. Entonces llegamos y era una plática con los otros niños y yo traía mi... ¿Sabes? Algo muy... La cultura de los noventas eran los... Como un jueguito. Los niños, que era un jueguito, que el short y la playerita eran iguales. Un conjuntito. Un conjuntito. Un conjuntito. Que el bateo era acá abajo. Ajá. Sí. ¿Sabes? Pero las niñas también. ¿Sí? Era como el moño del color del short. El teni y el... El holán de la calceta de la niña tenía que... Era todo igual. Era una temática. Sí, claro. Entonces yo traía uno de los Power Rangers. Ok. Que me compraron en McAllen porque acá no vendían. Ok. O sea, antes no... Bastante internacional. Antes no llegaba a la globalización. No. Antes, si querías un Reese's, tenías que ir a McAllen por ahí. Tenías que ir a McAllen. Entonces yo traía mi conjuntito súper orgulloso de los Power Rangers. Era como el traje del Power Ranger blanco, pero con shorts. Entonces yo de que soy un Power Ranger. Y saliendo la maestra o el hermano, no me acuerdo qué era. Hablando con mis papás seriamente. Es que aquí no puedo traer esas cosas porque son del diablo. Y yo sentía que me estaba metiendo en problemas por el simple hecho de amar a los Power Rangers. Se sabe que siempre has sido bien c***o entonces. Sí, obviamente. Y también mis papás. También mis papás son bien c***o. Desafiar la autoridad no estaba en tus planes. No, ni de chiste. O sea, era todo. Era de los que prendían. De ese que el papo le hacías así. Y venían tres Power Rangers dando patadas hacia el frente. Así que si yo daba una patada, ellos la daban conmigo. ¿Sabes? Ok. Y me quitaron ese sueño. Obviamente ya era uniforme todos los días. En el kinder no. Poco a poco te van enseñando que los sueños mueren. Es triste. ¿Estás de acuerdo? Es triste. O sea, el uniforme es, no tienes personalidad aquí. Obedece. Eres uno más. Eres uno más. Eres una oveja más del rebaño. Yo sí estoy en contra de eso de... Fíjate que yo la verdad, cuando en prepa, obviamente, tienes la libertad de vestirte, yo anhelaba otra vez el uniforme, güey. Claro. No te das cuenta de lo que tienes hasta que lo ves perdido. Porque, bueno, que yo recuerde, a mí en primaria ya me valía p***o que traía puesto. O sea, claro que me gustaban los Power Rangers, pero me valía p***o mi ropa. ¿No te importaba como mañana es ropa libre? Güey, yo dormía con el conjuntito al lado que me iba a poner. No. Siento que por ser niño, eso le importaba a mi mamá. Ok. Pero en prepa ya te importa. Y a mi prepa sí me tocó libre y era horrible preocuparte todos los días por tu outfit. El recreo conforme... Ahí es cuando ahorita ya Héctor era adulto, envidio a los Darks. Porque esos pelados siempre traen la misma pinche pelayera negra. Y antes que Mark Zuckerberg existiera, ellos ya estaban innovando. Sí, ya traían la chancla de pata de gallo desde hace mucho. Justamente acabas de mencionar un tema que me acaba de volar la peluca. El recreo va evolucionando conforme vas creciendo. El recreo en prepa para mí era un desfile de modas. Literal. Yo el que más sufrí fue secundaria. Este es mi trauma más grande y mis psicólogos no les importa cuando les digo esto, pero ni a mis papás. Yo batallaba mucho porque vamos a llegar a un tema muy importante que ahorita me vas a contar, que es los clubs. Tú estabas en un club y eras la líder y eras de los populares. En primaria. Yo nunca fui de los... Que yo sepa, que yo recuerde. Y si haya alguien en la primaria, o sea, yo nunca fui popular. No. Y batallaba mucho para hacer amiguitos. Y en secundaria por fin tuve mi bolita. En segundo de secundaria. ¿Pero por qué? ¿Porque cambiaste de amigos? ¿Te sordeaste de los de antes? No sé. Batallaba como para adaptarme, ¿sabes? No sé. Siento que como en la... Había mucha gente que convivía fuera de la escuela y yo no. Siento que eso lo hizo difícil. Ok, ok. Como que yo era de que solo tengo el recreo para hacer amigos. Y los otros era de que las mamás eran amigas. No, o de que nos vamos a casa de fulanito de tal. Exacto. Y a mí rara vez me dejaban. ¿Sabes? Como que batallaba mucho. Te quiero abrazar. Yo también quiero abrazar a ese Héctorcito. Pero bueno, en secundaria, cuando por fin tenía amigos, mis papás decían, pues ya abrieron otra escuela cerca de la casa y me quedé sin amigos. Entonces... Pero podías reinventarte. Sí, pero estaba demasiado puñetas para eso. O sea, intenté ser punk y me asusté porque llegó la policía en la primera tocada que fui. ¿Te acuerdas cuando hacían tocadas en las cocheras? Eras como estos bailes ignorales de la adolescencia. Todos tocaban las canciones de panda. Todas las bandas de secundaria. Pero a mí no me tocaba gente que tocara. Era un playlist, era un CD literal en una bocina. Ah, no. Estos sí tenían bandas, pero no tenían canciones originales. Y en mi mente era como, ¿cómo son rockstars? Pero somos niños. ¿Cómo funciona esto? O sea, para mí no tenía sentido. ¿Te acuerdas de los open house? También era... Un open house para mí sería... O sea, si me lo dices ahorita, ya que estuve en bienes raíces, es ignorar una casa. Sí, cuando te muero en un lugar. Un open house para mí en secundaria era ir a casa de un fulanito pelado que no conocías y estar en su cochera. Eso era un open house. Es que sabes que está cañón. Ya nos estamos saliendo del recreo. Sí, pero vamos a regresar. No importa. ¿Queremos o no queremos? ¿Nos vamos por este lado? No, el recreo es muy importante. Pero solo tengo que nombrar una cosa más. Ok, dime. ¿Qué pedo? Cuando había estas tocadas open house y al huerco o la huerca se le ocurría llevar el... ¿Se llama croquis? ¿Qué? ¿Qué posteabas en Fotolog? No, antes de Fotolog. Era un papel. Sí, de que... Ajá, de que dónde estaba su casa. Con las direcciones de tu casa. Sin miedo. Güey, sin miedo a la inseguridad. O sea, una niña o un niño de 12 años andaba por las calles con las direcciones de su casa. Chale. Invitando a cualquier pelado o pelada. Sí, es cierto. Independientemente de si te conoce o no. Y diciendo, aquí ver 30, 30 niñas. 30 niñas. Mi casa está abierta para quien quiera venir. Si le sacas copia ya estás invitado. Sacas... Siento que la única manera de asegurarte de que no llevara tanta gente o que no llegara tanta gente era como hasta que la copia ya no salga clara. Y tengas que adivinar cómo llegara mi hogar. Güey, guau. Eso estaba muy fuerte. Es que nosotros teníamos Fotolog para hacer eso. Poníamos el croquis en Fotolog. Ay, no, a mí no. Bueno, ¿te llevo qué? ¿Un año, vos? Bastante, sí. Ay, cállate. Te llevo un año. No, casi dos. Casi dos. O sea, uno. Mira, tú estás más cerca de la cripta que yo. Deja de redondear. Pero bueno, regresando al recreo en secundaria. No en secundaria, en la vida real. Había bolitas. Pero espera. Es que todavía no acabo mi idea de... Ok, ok. Para mí en tercero de secundaria, cuando llegué a la nueva escuela, sí fue de comer en el baño, güey. No. O sea, como en las películas gringas, a mí sí me pasaba eso de que, güey, no puedo. Me da demasiada ansiedad social. Tú en Lindsay Lohan en Mean Girls. Que ya todos son súper amigos. Exacto. Todos son súper amigos y yo no. Pero en tu colegio no había un open house. En el liceo, cuando me metieron, había un open house donde conocías a todos. No. Que obviamente todos te juzgaban y era como la nueva. Pero se supone que para eso. Era un evento para empezar como que a conocerse entre todos. No me tocó eso. A mí sí. Entonces sí comí en el baño un rato. Luego ya hice amigos. ¿Y cómo te acercabas a la gente? O sea, que ya tenían sus bolitas formadas. Ese era el pedo. Que de que me caga el fútbol y no jaló a jugar solo para hacer amigos. ¿De quién me voy a hacer amigo? Entonces los únicos que abrieron su corazón para mí fueron los punks. Entonces secundaria fue que por eso iba a tocadas. Y yo de que cuando voy a Target me tengo que comprar una playera negra. Tú eras el que mantenía Hot Topic. Sí. No, ni siquiera Hot Topic, güey. Porque les daba miedo a mis papás. Es lo que te iba a decir. O sea, era de que Target. Porque mi mamá era, ah, ah. Ahí no entramos. A la cueva el murciélago no se entra. Era Target y yo tenía que armar mi propio outfit. Que era el pantalón kaki con una cadenita. Que era como, oh, tiene cadenita. ¿Sí sacas? Para mí era Claire's. Era un mundo de accesorios para mujeres. Pero ese todavía existe, ¿no? Sí, no, no. Y sí. Pero para mí era, o sea, yo me salía del límite tú para irme a Claire's y es como... Me acabo de acordar de una época muy oscura que siento que esto lo deberíamos de tocar en otro capítulo. Siempre estamos dejando más temas, pero ustedes nos van a recordar. Oigan, ustedes son nuestros asistentes virtuales. Por favor, recuérdenos. Ustedes son productores ejecutivos de esto. Había un niño que se llamaba igual que yo. Y éramos frenemies. Así que súper amiguitos porque jugábamos Pokémon, pero nos odiábamos porque luchábamos por ser el teacher's pet. O sea, queríamos ser el favorito de la maestra. Y pregunta, ¿los dos se llamaban Héctor? Porque luego uno tiene que quitarse la identidad, güey. Los dos nos llamábamos Héctor. Entonces era todavía peor. Y hubo un día que este perro... Antes de que fuéramos frenemies, hubo un día que me acuerdo que él fue el más popular de la escuela. Porque teníamos que llevar uniforme todos los días. Y él, en quinto de primaria, llegó con una playera culera. Desafió a la autoridad. Desafió a la autoridad. Llegó con una playera culera de Big Brother, güey. Con el ojo de Big Brother. Güey, no hay nada más noventero que eso, literal. Mal hecha. Echa en una pinche papelería, güey. Ok. Pero porque su papá fue a Ciudad de México. Se ve que 30 años después la envidia te sigue corriendo, ¿eh? Claro que sí. Porque su papá fue a Ciudad de México y llegó con una playera uniforme. Con el souvenir de qué. Y su papá de qué, hoy no uses uniforme. Ponte esta prenda. Ok, ok. Pinche Héctor. Y se volvió famoso por eso. Sí, ese día fue muy popular. ¿Qué mérito hizo para ser popular? Todos los niños eran como, wow, tienes la playera de Big Brother. Cuando Big Brother, antes de que lo estrenaran, ¿te acuerdas que la gente estaba ahí que afuera de la casa? ¿Qué es ese ojo? ¿Qué es ese ojo? Esto es ilegal. Y luego las señoras de que no puede ser esto, no es bueno para la familia. El Big Brother, de ahí salió el primer Pato Zambrano, ¿verdad? Sí. El único Pato Zambrano. Ok. Poncho de Negrés, saludos. No, pero no era en ese. Ah, no, ¿te la bañaste? ¿Era VIP o era el 2? No, Poncho salió muchísimo después. Pero es que según yo los personajes del primer Big Brother son como icónicos, por eso pregunto. El Pato Zambrano salió de ahí, ¿verdad? Según yo sí. Ok, súper. Un beso, Pato. Pero sí recuerdo que como que la gente creía que Big Brother iba a ser así como un desmadre cañón. Ajá. Simplemente la gente decía que, oigan, hay que hacer un equipo porque no queremos comer frijoles. No, sí fue un fenómeno. Sí fue un fenómeno. Sí marcó un fenómeno. Y se llama Big Brother el fenómeno. Adela Micha le debe su carrera Big Brother. Aquí se dijo y se mantuvo. Y luego Verónica Castro lo hizo muy bien. Era la... Enchúfame Big Brother. Es cierto. Pero bueno, volvamos al recreo. Ok, el recreo. La inocencia. Yo era del grupo, en primaria del grupo, no desde kinder se sabía que yo era la autoridad máxima. Yo era como el papa. Yo tenía mi grupo, todas teníamos la cajita esta de útiles, de colores, y nos la acomodábamos entre nosotros. Y solo miembros del grupo podían acomodarle a la presidenta, o sea, yo. ¿Cómo era tu cajita? Soy el más emocionado por ese momento. Era de color morado, de las cuadradas que tenían. Y había unas que eran transparentes con liguitos. Sí. Y era muy normal que te dijeran, te acomodó la cajita. Entonces, la presidenta le daba ese honor a una de los zánganos. Una de las plebeyas. Una de las plebeyas que tenía. Hay muchas plebeyas que hasta la fecha son mis fanseses. Un beso a todas ellas que me formaron. Miren dónde estamos. Yo me acuerdo que tenía... Es que había unas mejores que otras. Porque había una de plastiquito que no hacía nada. No, mi mamá era fan de esa tienda departamental que vende muchas cosas. Y era como... Ese era mi safari, güey. Antes del colegio era como... Mi mamá decía, suélte, agarre lo que quiera. Y era... Me decía, agarre lo que quiera y lo ve en la caja. No, está muy caro. Busca algo similar. Güey, las más rockstars. O sea, de que la persona más cabrona del grupo... La mochila con rueditas. No, espérate. ¿Qué pedo que ese invento llegó en los noventas, güey? Ay, la neta, bastante útil, por cierto, hasta que se te quebraba el palo y... O sea, te caía la ruedita y vas con la mochila. No, aparte era como la crucifixión 2.0 porque tenía dos rayitas de metal. Entonces veías al niño que andaba muy... Andaba muy... Con sus llantitas hasta que se rompía una. Y luego tenían como las correitas para que te lo colgaras. Pero obviamente te estaban... No me acordaba los tubos que era de que... Con el atlas. Güey, el atlaso me salía así de que... Salía así, güey. Parecía que iba al espacio el niño. Tú en pipila, güey. O sea, tú estabas preparado para el pipila, güey. Entonces el niño, que era el más chingosito, luego se le rompía la llanta y tenía que aguantar dos barras de metal súper recto caminando a su coche. No mames. Y las rueditas te pegaban en la espalda baja, güey. Sí, dolía, güey. ¿Tú te fuiste en transporte escolar? Hasta prepa. Ah, yo también. Me protegieron. No, hasta prepa. Pero toda la primaria me fui. Siento que eso pudo haber ayudado a mis skills sociales, pero no. De hecho, yo era la favorita de la señora del transporte y me sentaba adelante. Era la señora manejando, yo y yo tenía el poder de la radio. Ah. Y todos los plebeyos atrás en las bancas de madera. Neta. Que cuando frenaban era el que... Y yo protegida por la señora y el cinto. Por este par de capítulos que llevamos, me siento como atemorizado y buleado por la Claudia de cuatro años, güey. O sea, siento que está muy cañona. Es que yo siempre he sido imponente. Ay, la vieja yo en su flore sola. Ay, mamá, cállela. No, pero siempre he sido mamona. En todas mis fotos de chiquita siempre salgo con cara de pedo, güey. Como si le estuviera haciendo un favor al mundo. Sabes que estaba cañón, me estoy acordando. Ay, espero que siga todo bien. Pero había un... Bueno, hay otra historia súper dura. ¿Vamos con las tragedias? Ni pedos, ¿no? Dale. No, Héctor tiene pura tragedia. Yo, pura cosa de envidia. No, pero no me pasaron a mí, pero las viví. Ay, no. A ver, ¿qué pasó? Hace cuenta que había... No, esa no es tragedia. Estaba chido. Ok. Había un maestro de deportes que él les ponía los nombres a los equipos cuando teníamos que correr. Literalmente, la clase de deportes era de que niños corran de aquí a allá durante una hora. Y era de que con el sol a todo lo que era. A las 12. A las meras. Sí. ¿Sabes cuando el cráneo ya lo sentías? Yo la odiaba. Aparte era como... Seguro las maestras hablaban así de que ponles esta a las 12 antes de la salida porque no los quiero sopeados aquí. O se enojaban. Las maestras también se... Pero... Solo recordé el calor del zapato de Charol en honores a la bandera un lunes a las 12 de la mañana. Un zapatito ardiendo. Justo una vez por rebelde. Bueno, X. Voy a acabar la del maestro de deportes. Resulta que ese maestro de deportes vivía por casa de mi abuelita. Ok. Y daba clases de natación en las tardes. Entonces yo era como VIP porque mis papás me metieron a esas clases de natación. O sea, puedes creerlo. Yo lo conocía fuera de la escuela. Que los maestros a nuestros ojos no tenían vida fuera de la escuela. O sea, que este señor existe fuera. Sí. Pero yo era como... ¡Wow! Yo sé dónde vive y tiene una alberca en su casa y me da clases. Entonces era como el favorito. Claro, porque mis papás estaban pagando esas clases de natación. ¿Qué maestro tiene una alberca en su casa? Porque no debería estar siendo maestro. Pues era maestro de natación y de deportes. Y me acuerdo que siempre había un equipo. Éramos puros niños. Ajá. Pero siempre había un equipo que corría que los bautizaba. Él les ponía el nombre. Y siempre había unos que eran las Nana Fain. ¿Por qué Nana Fain? Porque le gustaba ver las Nana Fain. Luego había otra. Y esto sí es triste. Había una maestra de canto. Era una señorcita ya grande. Y ella se emocionaba un chorro porque decía... Ahora van a cantar esta canción que un muchacho súper joven la canta y la hizo popular. Para que vean que aquí también cantamos cosas modernas. Y nos ponía a cantar una canción que cantaba Luis Miguel. Y un día, o sea, obviamente, primaria, católica, tercermundista, estaba enfrente de una iglesia. Y a mi mamá le encantaba ir a misa ahí porque había misa de niños. Que por cierto... Güey, ese era un... Güey, ese era un festival en su propia esencia. Es otro podcast. Y un día, vamos saliendo de la misa, y van llegando con una caja, güey. Y era la maestra de canto, güey. ¡No! Y yo estaba chiquito y de que... ¡No, no es cierto! Sí, güey. Eso estuvo demasiado... O sea, estaban en su cepelio. ¡No! Cuando salimos de la misa, llegó, empezó su cepelio. Y nadie les avisó. No, pues, no sé, como que fue... ¡Ay, no! Sí. Y yo de que no entendía qué estaba pasando. Un besito al bendito a la maestra de canto. Un besito. Te iba a decir que, si tú también fuiste de los niños, flauta y amaja. Yo... Llena de baba y que solo servía para dar... Pero solo era tuya. Sí, pero nunca faltaba cuando lo prestabas a la comunidad. ¡Qué asco, güey! Me acuerdo que estaba en la banda... Se sabe que en primad y secundaria, güey, no existía el asco. O sea... Había banda de guerra y banda de música. La banda de guerra era para escuelas públicas. Pues, todas las escuelas tenían banda de guerra. Yo estaba en la banda de música porque quería como más versatilidad en cuanto a los instrumentos que podía tocar. Yo sentía que podía pertenecer a otro gremio. Sí. O sea, eran muchas más opciones de instrumentos y yo dije la trompeta. ¿Por qué? No sé, güey. Tu, 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 tu. Primer día de clase de banda llega el anciano que nos daba clase y me pide la boquilla. Güey. La toca y sale baba, güey. Y yo de que fue mi primer y último día. ¿Sabes cuánta saliva se acumula en una flauta, güey? ¡Qué asco, güey! ¡Qué asco! Aparte para que nada más aprendas a tocar el Titanic. Era lo único que sabíamos tocar, güey. Oye, pero estaba reciente el Titanic. O sea, muy raro. No, a ver, en secundaria ya. Ah, secundaria. No, ya. Varios años. Ya tenía rato, ya tenía rato. No, ya. Te digo que en mi secundaria la utilizaban como arma de defensa, así de que a p*** de qué. Ok, y ahora como la inflación. ¿Qué cambio te tocó de papitas, pizza? El cambio más grande y grotesco que me hizo la señora de la tendita fue la salsa, ponerle salsa extra costaba 50 centavos. Pero ya tenía, ya incluía salsa. No, no, no incluía. No, no incluía. O sea, te tenías que comer el chicharrón seco. La papa era uno, no. En los chicharrones, no, sí, sí era un extra. El durito sí incluía crema y salsa, pero las viboritas y las papitas no. O sea, te imaginas comprar un hot dog y que te digan, pues si quieres catsup tienes que pagar más. Entonces la señora hacía su agosto en 50 centavos extra por la salsa. Y estas señoras tienen la capacidad de saber cuándo son 50 centavos en litros de salsa. De que ya le echaste mucha. Entonces un día yo llegué corriendo de Naruto, claro, para alcanzar la papita. Llego y la señora es un peso. Y yo. Hasta me tronó la mandíbula. Güey, yo con el tostón en la mano dije, esa fue mi primera decisión de vida. Y yo dije, güey, o me quedo. La papa seca. O me quedo con la papa, con el cheto seco. Eso suena muy mal. Con la fritura crocante de queso en la mano. O, ¿sabes esa pena de pedir dinero cuando estabas chiquito? Claro. Eran 50 centavos que me podían hacer feliz. Había gente que se le hacía tan fácil. ¿Te acuerdas que había estas personas que tenían? Estoy viendo estas amigas que hasta la fecha. Seguro ahora son vendedores profesionales. Pero, ¿qué pedo que había gente que... Güey, se iban de peso en peso y se compraban toda la tiendita. Sí, se acababa el recreo. Tenían tres minutos para chingarse todo. Pero les alcanzaba por una pizza, unos tacos y unas papas. Ellos eran los pepenadores originales. O sea... Estaba cañón. Vivían de limosnas, literal. Bueno, entonces, esa fue la primera vez que salí muy desilusionada del colegio porque me comí las papitas sin salsa. Yo traté de negociar con la señora. Yo siempre comerciante, nunca incomerciante. Traté de hacer un trueque donde le dije, mañana se lo pago. Y la señora tenía un letrero atrás que decía, hoy no fío y mañana tampoco. No había manera de escapar eso. Sacas cuando ya piensas que es un loop infinito donde dices, mañana puede que me fíe. ¿Cuándo...? Y el mañana nunca llega. Cuando estaba chiquito. Me acuerdo que iba a casa de un primo que vivía al lado de una tiendita y había una listita y le fiaban, obviamente. Entonces ya nada más le iban anotando todo para mi tía. Pero yo de chiquito pensaba que todo eso era gratis. Entonces yo me sentía el VIP. Yo dije, pide también unas papitas y pide un refresco. Y de que, solo dice que lo anota. Quiere decir que solo lo anota y ya es gratis. Yo pensaba eso, güey. Era de bastante confianza en el barrio que la señora te anotara en la lista. Imagínate cuántas pendejadas no haber pagado tu mamá de todo lo que tú... Esto y esto y esto. Ya sé. Mi papá todavía tiene en la frutería de mi casa una lista. Pero tenemos tope. La última vez me llevé verduras de más y mi papá me dijo, hasta los 200. No hay más. Yo creo que lo más pasado de lanza que vi de la inflación fue la pizza. Que costaba 12 en primaria y en secundaria 24. No, pero eso ya es... Se pasaron de lanza. No sé qué pasó ahí en la economía mexicana, pero wow. El refresco en bolsa. El refresco en bolsa en primaria costaba 3.50. Y de repente un día llegué a sexto y costaba 6. Y yo no. ¿Cómo costaba eso? ¿Qué clase de abuso de poder es esto? Acá era como en estos vasitos transparentes. No, nunca te lo dieron en bolsita. Qué rico. Afuera de la escuela sí. No, acá también. Pero te ponían doble bolsa porque nunca faltaba el... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué vendían afuera de la escuela? Lo cual estaba muy mal. Pollitos. De colores. De colores. Yo sí los cuidé. Mi mamá y el bendito saben que yo sí los cuidé y les trataba de dar la mejor vida. Pero el pollito no me duraba más de tres días. Ustedes ya se saben la terrible historia y si no, yo se los contaré después. Aparte a mi mamá le cagaban porque decía que daba tres pasos y cagaban. No entendía por qué la casa estaba llena de caca. Sí, sí, siempre había caquita por todas partes. Ya sé, me acabas de desbloquear la memoria. ¿Cuál era tu triunfo máximo en la tiendita? ¿Cuál era, así, el premio preciado que tú querías comprar siempre? Para mí era el frutzi congelado. Lo abrías del otro lado y era como... No había congelador ni nada de eso. Por eso todos tenemos los dientes de la... Porque todo lo usábamos con... Todo lo abríamos con el hocico. Yo creo que las hamburguesas. Porque siento que hubo esta transición en la que en primaria había comida de niños. Ajá. Que eran papitas y frituras y... Porque por alguna extraña razón esas comida de niños. Exacto. Pero luego en secundaria vi cómo crecimos. De que no manches, ya están pidiendo comida de adultos. ¿Qué es pizza y hamburguesas? ¿Cómo no aprovechan de pedir más papitas? Creo que lo peor que me podía pasar era cuando sonaba el timbre o antes de sonar el timbre y la señora ya estaba bajando el portón y yo no. No. Señora. Cuando por fin... Un día que la maestra te estaba ch***o y el maestro te estaba ch***o y salías tarde al recreo, no alcanzabas a formarte y eran... ¿Por estarte dictando algo? Eran 15 minutos de fila y el recreo dura a 20. Ese era el Hunger Games original. O sea... Nunca sabía si ibas a comer o no. Puede que sí. 20 minutos. Puede que no. 20 minutos de recreo. Sonaba el timbre. Yo, como soy bien c***o, me sentía un criminal rompiendo las reglas, mordiendo mis taquitos en chinga porque había sonado el timbre. ¿Por qué? En cuanto sonaba el timbre te tenías que formar otra vez. Yo sí veía gente que se echaba el hocico completo de que ámonos. O sea, no podían ni hablar y así de que... O sea, ellos no desperdiciaban tiempo. Yo sí comía en el salón. Yo sí desafiaba a la maestra. Una vez abrí un lonche de atún, güey, y apesté todo. Por alguna extraña razón, mi mamá me mandó un chocomil con ese lonche de atún. Desbloqueé esa memoria, güey. Pobre estómago. Y a mí una vez me tocó que había un niño que le valía queso su mochila. O sea, su mochila no la usaba. No sé cómo hacía la tarea. O tal vez ni siquiera la hacía. Y yo pensando que todos hacemos la tarea. Pero dejó su sándwich como por tres semanas. Ya olía horrible. Y yo le dije, que ya estuvo bueno. Recoge tu lonche. Y me empezó a perseguir. Y a mí no me vas a estar diciendo qué hacer. Y yo no vuelvo a decir nada. Ay, aquí va... Nunca has visto el TikTok de... ¡Cállese, señor! Hasta que no le rompan el hocico. Aquí eso estaría muy bueno. Conclusiones de este capítulo. No, yo no hubiera sido tu amiga en primaria. Qué bueno que el bendito nos juntó tiempo después. Yo no hubiera acomodado tu cajita. Se sabe que todos esos plebeyos ahí siguen. Pero mi cajita sí tenía sacapuntos. Esa es mi conclusión. O sea, mi cajita estaba chingona. Quiero mandarle un saludo especial a la plebeyana Karen. Que aparte siempre me acomodaba la cajita. Y una vez me regaló su pluma de brillitos, güey. ¿Te acuerdas de las plumas? Que se doblaba. Los lápices que se doblaban y tenían colores. Sí. Y las plumas de colores de brillitos. Karen. Wow. No, ¿y te acuerdas cuando llegó la tecnología? Y había plumas que le empujabas y era de un color. Que todas las querías bajar al mismo tiempo. Sí. Sí. Así toda la clase. Cuando estaban los lapiceros que se te caía uno, iba el lapicero, güey. Ya no tenías cómo escribir. Ay, no. Güey. A veces quisiera quedarme chiquita para estar en la primaria por siempre. Qué padre. Pero qué horrible prisión a la vez. Qué bueno que ya somos independientes y podemos comprar pizza. No, pero de verdad, disfruten sus tiempos en la escuela. Sí. Y luego cuando ya están viejos y decrépitos están como nosotros monetizándolo en un podcast. La mayoría de la gente que está escuchando esto son de nuestra edad más grandes. Te tengo que enseñar los analíticos, amiga. Ok. O sea, no te he mostrado, pero la gente que está viéndonos y escuchándonos son de nuestra edad más grandes. Bienvenidos, viejos. No, un placer, un placer como siempre. No, este ya. Ah, perdón, perdón. Un placer. Un placer como siempre, amigo. Muchas gracias por desbloquear todo esto. Por estar aquí causando el trauma gratuito. Gracias. En video. Oigan, acuérdense de compartir, comentar. Y aunque no tengan nada que comentar, pongan un emoji. Y likear. O un jajaja. Un jajaja ayuda un chingo. Aunque no tengan nada que decir. El proyecto es de ustedes, para ustedes y porque ustedes lo pidieron. Y gracias a ustedes, este proyecto se puede hacer más grande. Recuerden que son productores ejecutivos, así que. Y recuerden que viene una boda de mi parte, entonces uno necesita monetizar. Bye. Imagínate que mi boda se vuelva como la de Lucero y Mijares, güey. ¿Qué quieres? ¡Gracias! ¡Gracias!